Todo lo que Batman no quiere que sepas. O que tal vez le da igual. O sea, es Batman. Bueno, de entrada Batman no es huérfano. De hecho, tiene dos papás. El escritor Bill Finley y el artista Bob Kane. Debutó en 1939 y hasta la fecha se han hecho por lo menos 50 películas y series en su nombre. ¡Wow! Una de ellas es... El Caballero de la Noche Asciende. Le hablaremos de ella porque... Casualmente pasará en Canal 5. Empecemos. Si el gran Heath Ledger viviera, la película hubiera involucrado al Joker. ¿Ah? Pero cambiaron todo e invitaron a Tom Hardy. ¿Sí? El de Mad Max. Quien aceptó el papel porque le prometieron entrenamiento en acrobacias o stunts. Aparte de equipo y props nunca antes vistos. ¡Wow! Lo único que no le gustó a Tom Hardy no fueron los 14 kilos que tuvo que subir, sino que se sentía mal al golpear a su héroe de la infancia. Ese Tom es adora. Mejor velo luchar a muerte en... El Caballero de la Noche Asciende. En Canal 5.